Octubre ha sido sin dudas el mejor mes financiero durante la gestión de Emilei, pero hasta ahora los avances o los números que festejaba el Gobierno Nacional tenían que ver con lo macroeconómico. Por eso llamó la atención ayer, este fin de semana, cuando se supo a través de un informe de la Cama y la Confederación Argentina de las Medianas Empresas que se había hecho una medición de un incremento en las ventas minoristas después de un montón de meses de retrocesos. Para hablar más de esto, cuáles son las causas, qué implica, estamos en un móvil con Chantal. Exactamente, Silvina, estamos con el presidente de la Federación Económica de Tucumán, con Héctor Viñuales, para charlar sobre esto que mencionabas vos, el nuevo informe de la Cama y si la venta minorista está mejorando o no. También incluso el presidente Javier Milei festejó ese dato. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia del canal. Sí, mira, si ustedes se recuerdan en la entrevista del mes pasado, donde también había una caída, nosotros decíamos, habíamos planteado que de caídas muy abruptas de enero, de febrero, que iban bajando, ¿no? O sea, era como que la caída empezaba a ser cada vez más chica la caída, lo cual podríamos llegar a inferir que podía estar en un momento de una meseta y tal vez en el comienzo de empezar a crecer lentamente, pero muy lentamente. Y por supuesto, en este mes de octubre salió, digamos, que el promedio, promedio de las ventas minoristas aumentaron un 2,9%, pero como recién lo hablábamos con vos fuera de cámara, es un promedio, ¿no es cierto? Entonces te vas a encontrar con actividades que han crecido, en el caso de indumentaria, en el caso de bebidas, alimento y bebidas es un ítem que nosotros lo miramos mucho, porque son siempre primeras necesidades, por supuesto, después hay que abrirlo, ver cómo la gente está comprando segundas marcas antes de primeras marcas, en realidad el número de unidades que es lo que marcan las 1.300 encuestas, el relevamiento que hacemos, hablan de unidades, pero cuando la empezás a abrir y a disgregar a la información te das cuenta que la pizza de los bares, en vez de ser comida por dos, es comida por tres, y el postre no se pide, entonces hay que ir desgregando y viéndolo. Por supuesto, hay actividades que todavía siguen en negativo, el caso de perfumería, el mismo caso de la construcción, pero entendemos que lo que dijimos el mes pasado exactamente en este momento, estamos en un momento donde un poco estamos arriba, un poco abajo, pero ya la caída abrupta ha parado, nosotros entendemos que esto se va a ir dando, pero claramente en el informe de CAME lo dice, cuando uno habla con cualquier comerciante de Tucumán, y ustedes lo hacen, la gran preocupación es la falta de venta, si bien el mes de octubre, no nos olvidemos que ha sido un mes de octubre con el Día de la Madre, una serie de promociones, hubo baja de precio, ustedes vieron en todos lados el 3x2, si te lleva a la segunda unidad el 50%, promociones bancarias a través de las tarjetas, cuotas hasta 9, 12 cuotas, así que bajando el interés, el interés bancario, entonces la gente ha comenzado a volcarse un poco en el comercio y en las actividades que hacen a este índice que nosotros le llamamos de consumo, que es del comercio minorista. Héctor, a ver, preguntarte, ¿haces referencia a lo que es el mes de octubre con las ventas por el Día de la Madre? Si tenemos que pensar en años anteriores, qué pasaba con este mes, y ahora, a ver, cómo nos encaminamos hacia fin de año, pensando por ejemplo ahora que se viene también este día especial de ventas por internet, ¿no? El Sabio Armando. Sí, comienza, la verdad que Allana está trabajando mucho poniendo las ofertas, estábamos hablando porque siempre estamos haciendo relevamiento y de ahí surgía. ¿Cómo, mira, nosotros tenemos un 2,9 promedio más que el año pasado? Pero el año pasado fue un mal año también, digamos, o sea que estamos comparando, no estamos con el mejor de los años comparando, ni este tampoco ha sido brutal, claramente, te das cuenta que estamos hablando de un 2 más, 2 menos, nosotros estamos preocupados porque claramente, mira, cuando abrís el abanico de los relevamientos, la gente te habla de falta de venta y de que le bajen los impuestos, ¿no? Porque claramente, y eso habla el Presidente Milley diciendo de que cuando dice que no va a devaluar y cuál es la postura y nosotros salimos de competencia, vos sabés que el comercio de Mendoza la gente no va a comprar a Mendoza, va a comprar a Chile. Entonces, porque estamos más caros y porque tenemos una gran carga impositiva, entonces lo que se le está pidiendo al gobierno, a los gobiernos, es que nos bajen la carga impositiva para poder ser competitivos. Nosotros, de alguna manera, en Tucumán lo vemos cuando se inunda con estos tours de compra y que muchas veces vienen con un fuerte, todos son actividades normalmente ilícitas, ¿no? Y por eso se lo ha estado combatiendo a través de una acción de un fiscal CHIP, que realmente está haciendo muy buen trabajo. Y bueno, pero si no hubiera esa disparidad de precios, esa actividad ilegal no existe, ¿no? Entonces, claramente, estamos en un momento que hay que bajar los impuestos y bajar los servicios, digamos, porque la verdad que muchas veces estamos siendo, la preocupación del comerciante es el costo hoy del agua, el costo del gas, y como eso, en las actividades como hotelería también, sobre todo, donde no hay gas natural, y eso nos está haciendo salir del mercado, y es una preocupación para nosotros hoy. ¿Héctor? Bueno, damos paso a nuestros compañeros en piso. Sí, Silvina. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarte si, evidentemente, la gente está ávida de mayores opciones de financiamiento. ¿Podría ser eso también una causa probable de este aumento? Igual, por supuesto, considerando todos los reparos o, digamos, el nivel de alerta que siguen manteniendo los comerciantes. ¿Y podría todavía abrirse más hacia fin de año? Sí, yo creo que sí, te voy a decir por qué, y no es futurología, es una realidad tangible. El Estado dejó de pedirle dinero a los bancos, los bancos no tienen dónde poner el dinero, y en forma muy generosa se andó vuelta y están mirando la actividad privada. Entonces, están bajando las tasas, esta semana que acaba de terminar, siguieron bajando las tasas, hay una gran oferta de créditos para autos, para inversiones. Nosotros estamos yendo, este viernes viene el presidente del Banco BID, viene con el canciller, va, por supuesto, el gobernador Jaldo, van varios gobernadores, todos los gobernadores del norte, donde van una serie de empresarios de cada provincia a recibir la información de créditos que quieren bajar del BID, grandes créditos y también de otros niveles a los efectos de ampliar la inversión. ¿Qué te quiero decir? Claramente lo que vos estás planteando es real. El sector bancario está volcando el dinero al sector privado y eso se está, de alguna manera, ha empezado a notarse, sobre todo ya el mes pasado y este, ¿no? Entonces, ya la gente comienza a querer hacer inversiones o la gente comienza a ver que le bajó la tasa de interés de sus tarjetas de crédito, de sus saldos deudores, empieza a deber menos, ¿no es cierto? Y eso, de alguna manera, ha hecho que se vuelquen un poco más al comercio y al gasto. Bien. Héctor, una consulta sobre otra de tus especialidades que tiene que ver con la actividad turística y tiene que ver también con los niveles de consumo. Por ejemplo, el Cyber Monday de hoy también abre muchas opciones para acceder a cuotas para paquetes turísticos, viajes, estadías y demás. ¿Cómo ves el próximo verano? ¿Lo ves con una actividad importante para la provincia, especialmente en esta zona de los valles, que es el principal atractivo? Mirá, se le abre a la Argentina, en general, se le abre un escenario difícil o por lo menos más competitivo, porque te vas a encontrar con que a lo mejor sale parecido o menos irse a un país como Brasil que estar a lo mejor en la costa argentina. Nosotros, pero eso es, vos sabés cuáles son los costos normalmente que tiene la costa y los costos que tiene el norte. El norte siempre ha sido más competitivo. Nosotros entendemos que con las campañas que estamos haciendo, las que se van a hacer y continuamente se está trabajando en el nivel precio y competitividad, yo creo que el norte va a estar con un buen nivel de ocupación, al menos vamos a poder competir con los otros destinos que ya no es otras provincias, sino tal vez países regionales. Yo creo que el que no se adecue rápidamente en lo que está pasando, porque hoy tenemos un dólar barato nosotros, lo cual hace que al argentino le resulte más accesible ir al exterior o posiblemente más accesible que a lo mejor pasarlo en algunos destinos que son más costosos, no quiere decir más caro, más costosos, ¿no es cierto? Pero en este caso Tucumán tiene una oferta que nosotros desde la época de la pandemia la venimos marcando provincia con provincia y tenemos un nivel muy accesible para el turista argentino. Así que esperamos tener una muy buena temporada. Héctor, te agradecemos mucho. Yo seguramente el mes que viene te vamos a estar molestando de nuevo para un nuevo análisis. A Chantal ya la vemos en nuestro próximo móvil y todo lo que conversamos en esta entrevista lo van a ver en el 8.tv.